Para el primer amor que nunca se ha de olvidar pero siempre se ha de guardar y cuidar en un lugar especial nuestros corazones Para mamá con mucho cariño, lo que hice más o menos, así Una, dos, tres Una sonrisa, una mierda, caricia, me tocas el alma, me acaba el miedo al ver mi reflejo en tu dulce mirada Es mi libre amor, me perdona todo sin guardarme rencor, con brazos abiertos me brindas aliento, tirando a la verdad Sin poner condiciones, me brindas tu amor, sin queridas, no sirve Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, pero solo cuando parece que habré sentido de ti Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida, si no estuviera yo no sé que habría Seguro no habría que me entendiera como yo Mi primer amor, aunque comparto con alguien mi suelo No pides nunca de cuánto te quiero Y me llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor Mamá, si no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Si lo sabes digo que lo sepa todo el mundo No es porque me estés quedando pelón Pero ni con los palos de la cabeza de todo pelón La crianza que es con la tal Y aunque tenga otro amor Y siempre es de ser mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se me llenan los ojos Tal vez de que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Pero son cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Mi primer amor Mi bendición de lo que hago en mi vida Si no estuviera yo no sé que habría Seguro no habría que me entendiera como yo Mi primer amor Aunque comparto con alguien mi suelo No pides nunca de cuánto te quiero Y me llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor Mi amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuando te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuando te amo y te quiero Mamá Amén Amén Gracias.